¡Quieto ahí! ¡No te muevas! ¿De dónde vienes? Venga, responde. ¿Es que has perdido la lengua? ¿Qué haces por aquí? Nada ha pasado. Ah, pasa. No le hagas caso, Bob. Ha venido a espiarnos. Será mejor que te quites de en medio. Cierra el pico, idiota. Yo me encargaré de él. Quieto. Blake no quiere que se dispare. Y tú, desmonta del caballo. Sois los hijos de Fred Wade, ¿no? Sí. ¿Conoces a nuestro padre? Claro, era el mejor cowboy de Whitmore. Ahora es un campesino. ¿Eres de arriba, mesa? Así es. ¡Vamos, chicos! ¡Tenéis que ocuparos de los animales! ¡Sí, papá! ¡Enseguida! Hola, Fred. ¡Huez Evans! El mismo, en carne y hueso. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquellas cruces llevan allí un año. Tres Whitmore y seis Dancers reposan bajo tierra. Aquella que ves en la sombra me está esperando a mí. Por ahora solo se trata de la pierna. Fui herido justo debajo de aquel árbol por Rudy Dancer. Como puedes comprobar, no es tan buen tirador como dice ser, si no habría acabado conmigo. ¿Por eso ahora eres campesino? Sí, me gusta. Harley Whitmore me regaló esta tierra cuando supo lo que había pasado. Me hizo construir aquella barraca. La verdad es que no puedo quejarme, pero todavía tengo el rifle. Y sigo siendo un hombre de los Whitmore. Será mejor que los Dancers no vengan por aquí si en algo valoran su piel. Es posible que tú no lo entiendas. Has estado fuera mucho tiempo. No es de ahora. El enfrentamiento entre los Whitmore y los Dancers, pero no sabía que... Bien, ya lo sabes. Y no lo olvides. De acuerdo, Fred. ¡Adiós! ¡Ven a vernos! ¡Vendré! 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 ¡Vendré!